Estamos de regreso, pero a mí es un gusto tener aquí de nueva cuenta, y bueno, por primera vez en estas instalaciones, al doctor Virgilio Fernández del Real, un hombre que vivió siendo muy joven, la guerra civil española, el lado republicano, después en México el exilio, la nacionalización como mexicano, y es uno de los integrantes del partido Morena desde su primera hora, antes del partido de la Revolución Democrática, pero sobre todo yo diría un seguidor de Andrés Manuel López Obrador hace tiempo. Doctor, ¿cómo está? Pues, viejo. Bueno, pero bien, de salud, ¿no? Bueno, estoy vivo y hay bastante. Oiga, ¿le dio gusto saber el primero de julio que ganaba López Obrador con 53% de los votos? Pues, yo esperaba que ganara. Esta forma de ganar no me lo esperaba. También fue esa empresa. Sí. Era muy vociferante, muy expresivo la contra. Eran pocos, mucho menos de lo que pensaba yo. Pero estaban en los medios de comunicación, ¿no? En los medios eran muy, muy contrarios a la idea de que López Obrador ganaba. No, es que la prensa, la televisión comercial, los chayotes, las compras de gente que escribían, que parecían que no era propaganda, eso. Oía uno, además, en las redes sociales, pues se veían gente de Morena, pero lo que más se veían eran gentes que incluso casi amenazantes decían, nos vemos en la elección, nos van a perder. ¿Usa usted las redes sociales? ¿Usted usa las redes sociales? Mucho. ¿Y tiene su Twitter o su Facebook o qué hace? Bueno, eso. Yo en la computadora sé poner el periódico, leo tres. Espero que suena francamente. La jornada. De México, sí. El diario.es de España. De España. Público.es. El país, ¿no? No, el país, desde hace mucho tiempo, pues es socialista de Felipe González, o sea que no es socialista. En un tiempo se podía leer, hubo otros periódicos que desaparecieron en España, porque en España, como aquí, como en casi todo el mundo, la prensa está comprada por el gran capital. Tiene intereses, forma parte de él, ¿no? Ese 1% que manda al mundo, que quiere seguir mandando, pues, si fueran un poco listos, cederían en muchas cosas. Serían más incluyentes y más democráticos. Gana Rópez Obrador con una mayoría que nunca se había visto en México. Es la primera vez, además, que desde que yo vivo en México, la mayoría es la que va a gobernar, porque el más votado no es la mayoría. Con la boca del príncipe. En otros países, en España, por ejemplo, no hay sistema presidencialista, que es la Cámara la que nombra al presidente. Sí, porque Calderón ganó con un treinta y tantos por ciento de los votos, por ejemplo. Perdón. Calderón fue presidente con menos de 40 por ciento. Y Fox con 40 por ciento. Y eso con trampas, comprando votos. No, con veintitantos por ciento ya puede ser mayoría, porque los otros tienen menos. Pero juntos, o sea, la mayoría que están en contra del que está en el gobierno, nunca puede gobernar. El que gobierna en minoría, le es difícil gobernar y mucho más difícil, porque no hay pocos políticos que antes de tomar un puesto, sabe lo que quiere hacer. Por eso, dice mucho, puerta abierta, gobernaré para todos, gobernaré. O golpes de timón. No, pero... Son frases hechas. Son frases hechas, pero la gente tiene la culpa en parte. En parte es la ignorancia. El gobierno ha tratado, desde que yo recuerdo, de tener una gran cantidad de analfabetos. Y hay quien sabe leer, pero no entiende lo que lee. Y hay quien entiende algo, pero no quiere razonar. Esto, de las dos cosas más importantes que tiene López Obrador que hacer, son la educación y la sanidad. La salud. Dos derechos humanos que es obligación del gobierno. Bueno, y usted es médico. Yo soy médico. ¿Conoce al secretario de Salud que propone López Obrador? Yo, desde que tenía cinco años, cuando me preguntaban, yo iba a ser médico. No pude ser médico hasta que llegué a México. Antes de eso, estudió una carrera que es como enfermero. Se le llamaba auxiliar en medicina y cirugía. ¿Esto en España? Sí, que era un practicante. Nos enseñaba a poner inyecciones, a poner vendas, a hacer lavado de estómago, etcétera, etcétera. ¿Partos, quizás? Se suponía partos, aunque yo no vi partos hasta que estudié medicina. Nunca había visto un parto. Usted es médico, pues, hace muchos años. ¿Conoce el sistema de salud mexicano muy bien? ¿Perdón? ¿Conoce usted muy bien el sistema de salud mexicano? El sistema de salud mexicano y el sistema de salud en España y el sistema de salud en Cuba. He visto, he oído, he leído y he estado. He trabajado en México, en el Hospital General de México, ayudando a un médico. Porque la carrera que yo tenía, que como enfermero, yo daba anestesias. Y en el Gastón Melo trabajé varias veces operando con el cirujano que yo ayudaba. He conocido el Hospital Español de México. En el Hospital de Robert B. Green, en San Antonio, Texas. Ahí estudié, hice el servicio rotatorio. He trabajado en España, en el Hospital de la Macarena, en Sevilla, desde el año treinta y tantos. He trabajado en Madrid, en el Hospital de la Princesa. Y en México, conozco, he estado trabajando en la Cruz Roja, en Guanajuato. Después trabajé en Salubridad. Después me pidieron que trabajara con el Issste. He sido derecho a viento del Issste, del Issste, del Seguro Social. Y del Seguro Popular. Todos trabajan mal por varias razones. Pero si trabajaran bien, no pueden trabajar separados. Claro. En un pueblo como el DF, pues da igual porque hay hospitales grandes para los tres. Hay bastantes médicos para los tres y las redes médicas. Vamos a pagar el aire, ¿no? Si queremos que trabaje la sanidad, tenemos que hacer una unidad. Issste, Seguro Social, Seguro Popular, Red Médica. Los que quieran, Seguro Médico Privado, que lo paguen ellos. Los que quieran tener servicios, etcétera. El médico particular, que lo paguen. Oiga, ¿y se puede? ¿Es factible? ¿Lo quiere hacer López Obrador esto? ¿Unir los hijos? No lo sé. Yo, desde hace mucho tiempo, he estado escribiendo sobre esto. La única forma... Ya he visto que han nombrado a un jefe del Seguro Social, que, por cierto, es un licenciado. Es abogado, es panista o era panista. Sí. En saludabilidad han puesto a un médico, un doctor Alcocer Varela. Jorge Alcocer Varela, así es. Que tiene un currículo muy bueno. Y no digo que él serviría para manejar todo esto, pero podría ser. Lo que no se puede poner es a un licenciado o a un ingeniero dirigiendo la medicina. Claro. Porque incluso un médico, para manejar un hospital, debe de estudiar antes cómo se maneja. Administración hospitalaria. Porque tiene muchas cosas. Yo fui paciente en el hospital del Seguro Social, aquí en León. No he visto hospital peor manejado. En la T1. En la T1 es una mugre. O sea, con los mismos recursos que tienen, ¿se podían hacer mejor las cosas? Es que se lo roban todo. Es mal manejado porque pone mala dirección. Tiene buenos médicos. Tiene instalación. Tiene buenas enfermeras. Son muy buenas. Lo que no tiene es, empezando por emergencias. Yo, me mandaron de Guanajuato con una hemorragia que me habían puesto ya tres unidades de sangre. Llego aquí a las diez de la mañana avisando que así venía. Me ponen en una camilla y me dan cama a las once de la noche. En el intermedio casi me muero por otra hemorragia. Pero ahí como locos. Cuando me internan a las diez de la noche había, no sé, cincuenta, sesenta camillas de enfermos que desde la mañana están y se sabe que los van a poner en su cama. Pero la burocracia que tienen, porque está manejado mal. Por cierto, a la mañana siguiente de que me internaron, vino un doctor muy limpio, muy blanco, de su bata, acompañado de un delegado. No entiendo para qué necesitamos un delegado. El delegado, Sergio Santibáñez. México, en todas sus dependencias, tenemos demasiada gente que engordan al gobierno, pero no lo hacen fuerte. Necesitamos un gobierno fuerte, pero no obeso. ¿Y lo iban a ver a usted, el delegado y el médico muy blanco? ¿Perdón? ¿Lo iban a ver a usted o qué estaban haciendo? Pues vino el director, ese señor que vino, dijo, soy doctor fulano tal y me acuerdo de su nombre, soy el director. Me incorporé a la cama y le dije, es el director, ¿cómo puede manejar tan mal este hospital? ¿Qué le dijo? Ah, sí. ¿Qué le dijo él? ¿Qué le dijo? Digo que maneja mal el hospital. Esto se puede manejar mejor. Dio medio vuelta y se fue. Claro. La culpa es del gobierno. Hemos tenido desde el presidente, después de Lázaro Cárdenas, viene Camacho y empieza mal. Le sigue Alemán peor, le sigue Ruez Cortines, cada uno peor y más ladrón. Y luego llegaron los panistas, Fox y Calderón. Bueno, el pan entra con Vicente Fox, que se comía a puños las cosas y sabía todo y iba a meter en la cárcel a los grandes pescados y ni siquiera metió un... ¿A nadie? ¿A nadie? Después, con la esposa que se echó la mardita con sus hijos, terminó de fregarlo. Oye, López Obrador, ¿no corre riesgos de despertar demasiadas expectativas y luego no poder cumplirlas? Yo espero que sea un gobierno fuerte, pero que como decía el Marcos, el subcomandante. El subcomandante Marcos, que mande obedeciendo, que mande oyendo a la gente. Uno puede estar muy seguro de lo que quiere hacer, pero será eso lo mejor para el país. ¿Cómo veo, por ejemplo, nombramientos como el de Manuel Bartlett en la Comisión de Electricidad? ¿Le gustó o no le gustó? Bueno, eso yo, a Bartlett, el antecedente de la caída del sistema no me gustó. Pero entiendo lo que es el sistema político en México. En España no es mejor. ¿Las alianzas que son necesarias? Cambió para mejor. Lo he visto después en programa con Carmen Aristegui. Y ha defendido el petróleo, ha defendido la electricidad. Es, no le llamo nacionalista, porque a mí no me gusta la palabra, los nacionalistas. Esta gente que se envuelve la bandera y grita México, México, porque metió un gol y solamente nos ganaron por 7-1. Esos son patrioteros. Me gusta López Obrador por lo que hay, por su historia. Procedente del PRI, ¿de qué otro partido podía venir? ¿Para dónde? ¿Así era Cuauhtémoc? ¿Así era Porfirio? Ah, sí, Porfirio, Muñoz Ledo, Efigénia, Martínez, todos. En España había partidos de izquierda y de derecha y de centro. Aquí había PRI, después vino el PAN, que se priorizó, y es el PRIAN. Después vino el PRD, que lo compraron. Se corrompió. Lo corrompieron, porque cuando ganó Cárdenas, mucha gente del PRI, del PAN y sin partido vieron. La próxima vez no le van a poder robar y se hicieron del PRD, pero eran oportunistas. Algunos no. Eso puede volver a pasar, ¿no? Eso puede volver a pasar ahora en la presidencia de la República. No, Igor. Eso le puede volver a pasar ahora, le puede pasar a la República. No lo creo, porque yo lo que le pido a los de Morena, que seamos con los ojos abiertos y que estemos dispuestos a criticar constructivamente, pero llamar la atención a lo que no nos guste. ¿Cómo vio Guanajuato en medio de todo esto? El único Estado que López Obrador no ganó. Bueno, López Obrador, aquí en el Estado de Guanajuato es la cuna del sinarquismo. No entiendo, yo entiendo que los dueños de las grandes fábricas de zapatos no les guste Morena. Pero lo que no entiendo es que un trabajador que explotan, ese trabajador vote por el PAN. Eso no lo entiendo. Pasa en España también, ¿no? Y así pasa. Oiga, para un poco centrar también el tema de la entrevista, lo del sector salud, esto de unificar todos los servicios de salud en uno solo. ¿Hay más gente como usted presionando este tema del sector médico? Con gente que hablo, lo entienden. ¿Usted está en contacto con otros médicos? Pero hace falta más publicidad de esto. Me gustaría que si el programa este lo está viendo algún médico del Issste del Seguro Social, del Seguro Popular, hable a otros para que oigan y abran los ojos. En Guanajuato, el Seguro Popular tiene muy buenos médicos internistas, pero es muy difícil llegar a ellos. Y después, por orden de alguien en México, ese médico ve a un enfermo y no puede darle una cita si no han pasado cuatro meses. Eso está hecho por alguien que podría cuidar cochinos, pero no un hospital. Hay mucha corrupción también en la compra de medicamentos, en la compra de equipos médicos. Desde que nació el Seguro, los jefes de compras son un puesto privilegiado para que roben. Las medicinas, antes yo fui vendedor de medicinas. Así que conozco también la industria farmacéutica. La otra parte. Cosas que no tienen costos, tienen que vender caros, porque lo más caro es la propaganda y la presentación. Y la otra parte, muy cara, porque el gobierno es muy importante cliente, son los que tienen que poner extra para dar mordidas. Eso encarece todo. Yo, una de las cosas que pido es que hagamos una unidad médica que en España nacer, alguien le da el número de la seguridad social. Aquí debemos de dar servicio médico a todo el mundo. Lo que hace falta es tener médicos, tener hospitales, tener, estudiar proporción de camas por el número de habitantes, proporción de médicos familiares de acuerdo con la población. Hoy esto es insuficiente absolutamente. Hoy es muy insuficiente el servicio por esto. Es que no estudian. Un político que trabajaba en el Seguro Social era de Morroleón e hizo un hospital en Morroleón como si fuera la ciudad de Morelia. Ahí nació y voy a hacer el favor de que hagan un hospital que sobrepasa la población. Tenemos que tener un médico familiar en España. Mi médico familiar, porque yo tengo seguros en España, porque yo era, nací en España y además fui militar con la República. Yo estaba en la Brigada Internacionales y tengo derecho al servicio médico. Y el médico familiar le pregunté cuántos derechohabientes te asignan dos mil. Y con eso, cuando uno quiere ver al médico familiar, rara vez le dicen, pues hoy está lleno. Pero mañana aquí está manejado por un agente que piensan que están haciendo un favor. No hacen ningún favor. El Seguro Social cobra demasiado. Y no da servicios. Muy bien. Oiga, pues hay que empujar esto. Hay que hablar mucho de este tema. Ahora, vamos a ver si logramos también hablar con otros médicos. Hay médicos que colaboran aquí con nosotros. Les vamos a comentar esto para que también lo retomen, para empujar esta idea que tienen ustedes. Sí, pues yo creo que la primera cosa que tendríamos que hacer es juntar médicos de Seguro Socialista y Seguro Popular y empezar a estudiar cómo podemos cambiar el sistema para, ahora, el colegio médico, o llamemos el sindicato, que se haga un sindicato donde sea vigilante para dar buen servicio. Muy bien. Los médicos son los primeros que deben estar interesados en que se dé buen servicio. Una práctica profesional sana. La medicina no puede ser un negocio, ni la medicina, ni nada de lo que el hombre necesita. No puede ser un negocio el agua, no puede ser un negocio el transporte público, no puede ser un negocio la sanidad ni la educación. Últimamente no aumenta el número de plazas en los sitios, escuelas y universidades y están propiciando la educación privada. Así es. Y ese es otro tema completamente, pero otro día hablamos de eso, ¿le parece, doctor? Perdón. Otro día platicamos de eso. Sí, por eso, pero en medicina tenemos que unificar los servicios, tener las camas suficientes, tener los médicos suficientes, bien pagados los médicos, porque tenemos hoy que un médico que tiene plaza en el Issste hace guardia en el Seguro Popular para poder completar. Y además tiene su consultorio particular. Un médico debe de trabajar descansado y con tiempo de oír y con tiempo de pensar, más que un magistrado. Muy bien. Oiga, le agradezco mucho que nos dé su tiempo y que venga a platicar y que venga desde Guanajuato hasta acá. Pues es la segunda vez que salgo desde que regresé de España en marzo. ¿Fue a votar? Precisamente. La única vez que salí de la casa es para votar, porque creo que el que no vota no tiene derecho después a decir nada. ¿Y usted aquí está ejerciendo ese derecho? Y el que vote sin pensar, el que vote sin tener idea de lo que está votando, pues hemos tenido los gobiernos malos por esa gente. Y a López Obrador hay que exigirle, ¿no? También. Hay que exigirle a López Obrador. A López Obrador más que a Calderón. Muy bien. Doctor, muchas gracias. Voy a un corte ya, pero le agradezco mucho que su segunda salida sea para venir a Zona Franca después de haber ido a votar. Pues ojalá y podamos hacer una reunión de médicos de León, de Irapuato, de Guanajuato. Yo lo invito a ir a mi casa porque salir me cuesta mucho trabajo. Claro, Guanajuato es un esplendido lugar ahí en Marfil. Gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias a usted. Yo le agradezco mucho al doctor Vigilio Fernández que venga a platicar con nosotros y lo escuchamos con mucho gusto. Vamos a una pausa.